¿Quieres aprender a utilizar de la mejor forma posible los ataques y combos que Marth puede llegar a hacer? ¿Quieres aprender a hacer buenos críticos y que ninguna copia barata los haga por ti? Pues quédate a ver este vídeo además de suscribirte a activar la campanita, además de apoyarme de otras formas como comentando el vídeo, compartiéndolo o convirtiéndote miembro del canal. Poco a poco vamos creciendo y es todo gracias a vosotros. Y bueno, ahora sí que sí, comenzamos. Hola a todos, aquí IntenComedy y bienvenidos a cómo utilizar a Marth en Super Smash Bros Ultimate. Tenemos mucho que decir de este personaje. En cuanto a sus características generales, pues tiene una velocidad de desplazamiento media tirando a rápida y un salto medio tirando a alto. Desde luego yo diría que es más tirando alto que tirando abajo. Y en cuanto a la velocidad de sus ataques, pues a pesar que los ataques más le dan algo de lentitud, aunque tampoco es exagerada, con sus ataques aéreos alcanza mucha más velocidad y si aprendemos a cómo manejarlo, ganaremos muchísima más. Y ya por último cabe mencionar que Marth tiene una habilidad especial y es la capacidad de hacer críticos con su espada. Cualquier ataque que realiza con su espada, a excepción de su recuperación por lo que he podido probar, si te da simplemente con la espada, ya sea desde muy cerca, desde el centro o incluso un pelín en la punta pero no demasiado, pues te quita como veis un porcentaje normal, tirando alto hay que decirlo. Aunque de knockback no destaque mucho. Pero sin embargo, si conseguimos dar con la punta justa de su espada en cada uno de sus ataques, conseguiremos un ataque no solo con mayor porcentaje, sino con un mayor knockback. Y esto es básicamente lo que marca la diferencia entre si Marth es un personaje malo o es un personaje buenísimo. En cuanto a su desatac, pues va corriendo y te da con la espada, tiene un rango bastante brutal, ya veréis que los ataques de Marth en general tienen un rango bastante bueno que no solo le sirve para alcanzar a los personajes desde una distancia bastante buena, sino que además le protegen a él muy bien. Si te consigue dar con el punto crítico, lo conseguirá con mayor facilidad. Y bueno, pues vamos ahora con sus ataques fuertes, en los cuales en la mayoría extiende la espada un montón y se cubre completamente, lo que le permitirá a Marth arriesgarse a hacer estos ataques que son muy buenos para tirar a alguien o incluso para desgastar y conbear y que aunque falle, al menos no se arriesga a que le puedas pegar, porque como veis enseguida responde y está todo el rato protegiéndose con la espada. En cuanto al ataque fuerte lateral, pues básicamente extiende la espada hacia delante y se protege a nivel frontal. Si te da con el golpe crítico, te quita 14, que está bastante bien. Es un ataque que te viene increíble para protegerte justo cuando caes al suelo, para protegerte de tu contrincante, para desgastar nada más empezar. Y con su crítico es capaz de tirarte al 100%. Después tenemos el ataque fuerte hacia abajo, en el cual pues extiende la espada hacia abajo. Este no cubre tanto a Marth y no es tan fuerte, pero eso sí, como podéis ver, pues es muy rápido y sirve principalmente para interrumpir y acto seguido a hacer otro ataque. Y si estás muy pegado a un contrincante y realizas este ataque, le dejas a una distancia excelente para realizarle rápidamente un smash y que este sea crítico. Aparte de molestar a los contrincantes cuando se enganchan al escenario. Y después tenemos el ataque fuerte hacia arriba, que sin lugar a dudas es mi favorito. ¿Por qué? Porque es bastante rápido, cubre completamente a Marth. Con 0% nos viene muy bien para desgastar y cuando ya tengas un porcentaje seguir con otros combos. Te da prácticamente desde cualquier ángulo, estando detrás de Marth, estando delante de él, calculando el punto exacto, podéis utilizarlo para tirar a alguien fuera del escenario bastante rápido. Y aparte, al igual que el ataque fuerte lateral, os viene muy bien para protegeros en cuanto que caéis al suelo. Además de permitiros con bastante facilidad dar a un adversario cuando está tumbado en el suelo. Y bueno, pues vamos ahora con los ataques smash de Marth. En cuanto al smash neutral, pues básicamente te mete dos espadazos que como veis no hacen gran cosa, en cuanto al porcentaje tampoco destaca demasiado. Si lo hacéis en la punta, ya sí que destaca un poquito más, nos sirve para desgastar e interrumpir y aprovechar para calzarle otro ataque. Después, en cuanto al resto de smash, pues como he dicho al principio, son los que más lag le dan y hay que tener un poquito de cuidado a pesar de que cubren bastante. En cuanto al smash lateral, pues da un gran espadazo hacia delante, el cual viene bastante bien para engañar porque eres así y de repente lo realizas sin que se den cuenta. Tiene un rango bastante bueno. Si te da con el ataque normal, te quita 15 y como veis de knockback no está mal, pero no destaca tanto como otros personajes. Y sin embargo, si te hace crítico, te quita 21%, que eso es muchísimo más. Aparte de que el knockback es incluso mejor. En cuanto al smash hacia abajo, pues mete dos espadazos, uno hacia delante y otro hacia detrás. Este nos cuesta un poquito más meterlo así de manera sorpresiva. Lo bueno es que a la hora de hacerlo se agacha y puede esquivar ciertos ataques. Si te hace un ataque normal, te quita 9 y si te lo hace crítico, te quita 14 con 4, que como veis está bastante bien, pero si consigue dártelo con el espadazo que hace hacia atrás y es crítico, te quita 20 y como veis después te manda volando. Y por último tenemos el smash hacia arriba, el cual pues mete una punzada hacia arriba. Es un ataque muy, pero que muy bestia. No necesitáis estar súper pegados porque es como que existe cierta atracción que invita a Mario a pincharse con la espada. Quita 19 con 2, que está muy bien. Y si conseguís dar con la punta de la espada, pues como veis destrozáis completamente al rival. Y de todos sus ataques smashes es el que mejor puedes introducir mientras corres, lo cual te permite hacer así sin que se dé cuenta y matarle. Recordad que para realizar este tipo de ataques de una manera mucho más sencilla y rápida podéis utilizar el stick derecho en el cual tendréis asignados los ataques smash. Y bueno, pues una vez explicados los ataques smash, vamos con los smashes aéreos, los cuales son mis favoritos, diría. El bagaje de ataques favoritos para mí. Y es que son ataques que no solo le permiten amar ser muy rápido, sino además muy mortal. Os recomiendo que justo cuando terminéis de realizar el ataque aéreo, deis un palancazo hacia abajo para que el personaje se desplace rápidamente hacia el suelo. Y de esta forma cancelar la animación una vez que el golpe ya ha sido efectuado y poder hacer otro ataque mucho más rápido. En cuanto al smash aéreo neutral, pues básicamente Marth da dos vueltas alrededor suyo extendiendo la espada, lo cual le permite protegerse bastante bien, no desde arriba, pero bueno, algo malo tenía que tener. En cuanto a porcentaje 12, pues no está mal y de knockback tampoco va nada mal porque nos viene genial para alejar lo suficiente y tirarle fuera del escenario, aparte que lo podemos hacer según saltamos del propio suelo. Aparte que nos puede servir para crear porcentaje al principio para encadenarlo con otros ataques, además de ser una buena forma de acercarte al rival mientras te proteges. Después tenemos el es más aéreo, hacia adelante, que mete un espadazo hacia adelante. Es un ataque bastante bueno, si haces el crítico viene bastante bien. Para tirar a alguien viene muy bien porque es muy rápido y nos permite pegar muchos golpes muy rápidamente. Después tenemos el es más aéreo hacia atrás, que mete un espadazo hacia atrás. Es muy parecido al de hacia delante, pero este hace más porcentaje y más knockback. Aparte cuando lo realiza da la vuelta a Marth, lo que nos permite hacer el golpe rápidamente y sin esfuerzo cambiarnos al es más aéreo hacia adelante, que como ya te he dicho es más rápido. Eso sí, por supuesto, este hace mayor knockback. Después tenemos el es más aéreo hacia abajo, en el cual mete pues un espadazo semicircular hacia abajo. Es un ataque muy fuerte y poderoso que tiene diferentes efectividades según cómo se dé con él. Si le dais cuando tiene la espada a la derecha, que es el final del ataque, haréis un ataque más horizontal. Si le dais con la espada cuando está abajo realizaréis un meteórico, que lo podéis utilizar combinándolo con otros ataques para hacer unos combos bien fuertes, además de para tirar a alguien fuera del escenario, por supuestísimo. Y bueno, qué deciros, se puede realizar según saltáis, lo cual nos viene muy bien. Esto nos permite ser bastante rápidos. Y por último tenemos el es más aéreo hacia arriba, en el cual pues hace un semicírculo, pero apuntando hacia arriba. Y bueno, pues es un ataque muy poderoso que si le dais con la punta de la espada haciendo crítico, pues se convierte en un ataque muy mortal. Aparte de muy rápido, que se puede combinar pues fácilmente, entre comillas. Por supuesto, hay que practicarlo. Se puede combinar bastante rápido con el es más aéreo hacia abajo. Por otro lado, si calculáis bien, podéis dar al personaje justo cuando tocáis el suelo. Y bueno, pues vamos ya con los ataques especiales de Marth. En cuanto al especial neutral, pues básicamente Marth realiza una estocada, una estocada bastante poderosa, sobre todo si das con la punta. Se puede recargar hasta un máximo o lo que queráis. Podéis realizarlo y apuntar hacia arriba para que realice la estocada más hacia arriba o hacia abajo para que realice la estocada más hacia abajo, lo podéis realizar en el aire, lo cual viene muy bien para recuperarse. Además de ser un ataque que prepara lentejas. ¿Y por qué prepara lentejas? Pues porque simplemente con realizarlo cuando el contrincante tiene el escudo puesto, le deja el escudo hecho una lentejita. Y obviamente si lo recargáis al máximo, se lo partís. Después tenemos el especial lateral en el cual mete varios espadazos con diferentes efectos según hacia la dirección en la que apuntes. Si simplemente lo ejecutas pues realiza los espadazos horizontales que pueden llegar a ser, como veis, bastante poderosos si le dais pues en la punta de la espada. Si lo realizáis manteniendo la palanca hacia la derecha o hacia la izquierda según la orientación y movéis la palanca un poco más arriba o un poco más abajo, pues realizaréis otros ataques. Este eleva más hacia arriba y este eleva más hacia abajo, empuja menos, pero como veis desgasta muchísimo con un 24 por ciento. Y aunque resulta un poco más complicado, se pueden alternar entre los diferentes golpes que se pueden hacer. También es una buena forma de pararte en seco por si acaso te están esperando para lanzarte algo, pero no lo hagáis mucho porque si no Marth cae desplomado. Después en cuanto al especial hacia abajo, como no podía ser de otra forma por ser un personaje clásico de Fire Emblem, lo que hace es un contraataque que si te da pues Marth responde con una ferocidad que como veis al 50% y con un ataque recargado de Mario se lo ha cargado. Este contraataque al igual que la mayoría de ellos responden en función del ataque que te han lanzado. Si te lanzan un ataque débil el contraataque también será débil y en función de cuál sea vuestro rival podéis hacer el contraataque pegados al borde para que cuando realice su recuperación os haga daño respondáis con un contraataque y le hagáis daño. Y ya por último tenemos el especial hacia arriba en el cual Marth realiza su recuperación. Una recuperación muy vertical y muy poco horizontal. Una recuperación con la que hay que tener un poquito de cuidado. Lo bueno es que responde súper rápido y aparte si hay un contrincante cerca del borde le hacéis daño. Eso puede ser bueno o malo si el contrincante tiene una contra. Aparte su recuperación es tan rápida que nos permite molestar a los rivales, engancharnos rápidamente, volver a molestar, nos enganchamos, volvemos a darle, nos enganchamos sin restar la importancia a que podemos hacer daño con ella. Podemos hacerlo incluso estando en el aire lo que pasa es que es más flojo pero sobre todo destaca el hacerlo estando apoyados en el suelo. Si lo veis viable os recomiendo que lo hagáis porque es un movimiento bastante rápido que despeja y puede llegar a matar lo que pasa es que si falláis pues os pueden castigar severamente. Y bueno qué decir de sus agarres pues que están bastante bien. No porque te pueda llegar a tirar con ninguno de ellos el más fuerte es el agarre hacia arriba. Necesitaréis muchísimo porcentaje para que este agarre te tire por el borde superior pero por lo menos te permite convear si eres rápido. Con el agarre hacia abajo también puedes hacerlo y ya con el agarre hacia adelante y agarre hacia atrás como empuja a una distancia que no nos permite ir corriendo y hacerle algo pues resulta un tanto complicado. Estos nos pueden servir algo más cuando tiene poco porcentaje. Y bueno mis amigos vamos allá con el smash final de mar el cual pues efectivamente estáis viendo bien no le he puesto nada de porcentaje a mario porque pues porque básicamente no le hace falta. Le ha quitado 72 de porcentaje. Le ha realizado un ataque en horizontal súper rápido. Es un ataque que lo podéis hacer en cualquier momento. Lo que pasa es que solo es en línea recta pero bueno si conseguís capturar bien al contrincante pues le haréis un ataque devastador. Y bueno quien dice un contrincante dice 3. Esa espada es muy larga. Eso sí hacen falta que estén bastante cerca. Pocos consejos os puedo dar con este smash final más que sepáis calcular bien la línea recta con vuestro rival. Y bueno será capaz de tirar a mario al 0%? Oh dios mío que sorpresa. No me lo esperaba. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así pues os podéis suscribir aquí abajo. También tenéis una lista de reproducción con todos los personajes para que aprendáis de todos los personajes, de aquellos que manejáis y de los que van a ser vuestros enemigos también. A la izquierda tenéis las redes sociales. Gracias a los pro smasers por ser tan geniales. Siempre más es más y nos vemos en la próxima. Adiós y pasarlo bien.